Bueno, bienvenido runners, este es un video para contestarle a una de nuestras usuarias, a Andrea nos pedió un reloj para el gimnasio, para correr, senderismo, montaña y que además quede tan bien tanto en la montaña como en la oficina. Acá tenemos un producto y por eso sacamos un nuevo hashtag nos vienen diciendo que se compran tal o cual reloj y entonces sacamos el hashtag no te compres cualquiera. Soy Zacarias Prada, profesor nacional de educación física y nos dedicamos a relojes GPS desde hace 15 años. Esta es una opción, esta es una opción como les digo, que es lindo y que cumple con todas las particularidades que esta clienta nos pedía. Les voy a mostrar un poquito, vamos a hacer como una especie de unboxing para que vean lo que es el equipo en cuestión. Otra cosa que nos piden muchas veces es el tema del tamaño. Este equipo es small, tenemos todos los modelos así que cualquier duda o consulta como siempre me preguntan. Acá hago un resumen cortito para que el video, si bien es corto, que les queden algunos datos. Tenemos 9 días en modo reloj, 25 horas en modo GPS, 42 milímetros porque es ese. Después tenemos pesa 59 gramos y tiene estándar militar. Alguna vez ya hablamos que soporta alta, baja temperatura, golpes, sí. Y tiene altímetro, barómetro, temperatura, brújula, es uno de los topes de gama. Otra cosa, este modelo particularmente es el Fenix 6S Pro Rose Gold Tone with White Pan. ¿Sí? Bueno y por último, porque es pro, tiene Wi-Fi, tiene mapas y tiene música. Bueno, espero que les haya gustado este video, que se den cuenta que me pueden preguntar todo. Les dejo el WhatsApp para pedidos, es 116-286-9034. Me pueden seguir en mis otras redes, Universo Jim Zacarias en Instagram, Universo Jim Argentina en la fanpage. Y también otra cosa, se viene el sorteo de los 10.000 suscriptores de la cámara 360 de candado, así que también busquen el sorteo en mi Instagram. Que tengan un lindo miércoles a seguir entrenando a full a full y los dejo con esta maravillosa pieza del mercado de Fenix.